Saludos comunidad, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la ecoética y la ecocidadanía. Para ello abordaremos el uso de la copa menstrual como medida sustitutiva a las toallas higiénicas y tampones. Debemos empezar considerando que más del 50% de la población mundial somos mujeres. Y toda la cantidad de desechos que se producen por el uso de los productos de higiene menstrual mencionados es impresionante. Además, el costo económico que representan a largo plazo es muy elevado. Por su parte, la copa menstrual, si bien tiene un costo mayor al de un paquete de toallas higiénicas y tampones, es reusable, tanto así que se la puede utilizar hasta por 10 años. Este es su valor agregado. Sin embargo, este costo tampoco está al alcance de todas las mujeres, lo que convierte su uso en un privilegio. Si bien es ecoético y ecociudadano utilizarlas, no todas tenemos acceso a ella. Aún cuando en ciertos países de América Latina se ha debatido la gestión de la menstruación como política pública, consiguiéndose así algunos avances ecoéticos, en otros estados como el ecuatoriano, pese a haber existido iniciativas favorables como un proyecto de ley para la salud e higiene menstrual, presentado este año 2021, dicha propuesta no fue aprobada. Debemos preguntarnos entonces, ¿existe en el Ecuador ecoética en sus políticas públicas? Es lamentable constatar que la gestión de la salud menstrual con enfoque ecológico es un privilegio y no un derecho. Para cambiar esta realidad, ¿tú qué le sugieres al Estado para que sea ecoético? ¿Y tú, como parte de la sociedad civil, cómo ejerces tu ecociudadanía?